. 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 Prepárame una bebida con hielo. Con hielo caliente. Si lo consigues te voy a pagar el doble de lo normal, ¿vale? . . . . No está mal la chica. . Es muy guapa. Deja que te veamos bien. Déjame en paz, por favor. Tienes que ser simpática con nosotros. No te metas en líos. Recuerda tu promesa. ¡Pastelitos! ¡Pastelitos! Deliciosos pastelitos calientes. ¡Vaya! No es tan mal. Toma. Pásame una. ¡Coge! ¡Lárgate! Págueme. Tiene que pagarme todos los pastelitos. ¿Pero qué dices? ¡Toma! ¿No tienes bastante? ¡Lárgate! ¡Lárgate, mocoso! ¡Fuera! ¿Qué pasa? Me ha robado los pastelitos y luego me ha pegado. ¿Por qué le habéis pegado? ¿A ti qué te importa? ¡Toma! 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 ¿Primo Xien? ¡Esperad! ¡No hemos terminado! ¡Maldita sea! ¡Xiu Chen! ¡Hola, tío! Tío, ¿cuándo has llegado? Ahora mismo. Te estábamos buscando. Recibí tu carta. Tú debes de ser Chen Chauan. ¿Vamos a casa? Está bien. ¡Vamos a casa!